Hoy estamos aquí celebrando nuestros 20.000... ¡Hola familia! ¡Dios les bendiga! Hoy estamos aquí celebrando nuestros 20.000... ¡Forewells! Y estamos felices porque esto es Conecta TV, una familia auténtica, llena de energía y mucha creatividad. Y queremos recordar con ustedes varios momentos. Bueno, primero que todo queremos agradecer a todas esas personas que alrededor del mundo nos están siguiendo, nos han compartido, han compartido cada proyecto que hemos hecho, cada entrevista. Muchas gracias a todos aquellos que comentan, que le den un me gusta. Bueno, estamos muy agradecidos porque gracias a ustedes este proyecto sigue vivo. También estamos agradecidos con aquellos líderes, aquellos pastores que han confiado en nosotros para poder cubrir cada evento, como la convención que fue un evento que impactó la vida de muchos. Y también a aquellas personas que han estado con nosotros desde el inicio de esta visión. Estamos muy agradecidos con ustedes, la familia de Conecta TV. Les da un fuerte abrazo. Y hoy es un día muy especial para recordar esos momentos cómicos, esos momentos divertidos que hemos pasado en familia. Una de ellas es que tuvimos una grabación bien especial donde fuimos el plato exquisito para los mosquitos. Nos comieron hasta más no poder un día donde la pasamos muy bien. Así que estos momentos se viven aquí en familia. Cada momento en esta familia siempre ha sido muy icónico, muy divertido, muy bonito. Hemos crecido en muchas experiencias de nuestra vida. Ser parte de este equipo en mi vida profesional me ha ayudado mucho. Si nos ponemos a pensar nuestra primera entrevista, a las entrevistas que hacemos ahorita, literalmente hemos cambiado de una manera. Ya a la hora de hablar hablamos más natural, a la hora de presentarlo hacemos más fluido. Todo ha sido un cambio y también un aprendizaje. Y esto es gracias a ustedes por su apoyo. Gracias también, como decía Gabriela, a esos pastores que nos han apoyado. De verdad, les agradecemos todo. Y hemos crecido y seguiremos creciendo porque esto no es para los hombres. Esto es también para agradar a Dios y es una visión que Dios dio en nuestros corazones. Bueno, familia, y no queremos irnos sin darles las gracias a todas las personas que, por supuesto, están detrás de cámaras, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro director general, que no le gusta estar en cámaras, pero él sabe que lo llevamos en nuestro corazón. Y que este fue un proyecto que nació en el corazón de Dios hace un año. Y por eso queremos ver junto a ustedes esos momentos que han marcado de una manera muy especial nuestras vidas. Así que los dejamos con eso y con un poquito de música para alabar a nuestro Dios que ese es el fin de Conecta TV. Exaltar el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. ¡Dios les bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Guau! Otra vez. Espere, espere, espere. Eso. Ahí hacemos una... Calco. ¿Qué dice? Es el azadio. Ay, yo voy a llorar en este video. ¡Bah!